La guerra a Cintia Fernández Yanina Latorre le declaró la guerra a Cintia Fernández, no me llega ni a los talones. . La panelista le mercó la cancha a su colega, quien está ocupando provisoriamente su silla ya que está de vacaciones. Los detalles, en la nota. . Luego de que Cintia Fernández se gane una silla de Angelita en el programa Los Ángeles de la Mañana como reemplazo de Yanina Latorre, se mostró agradecida con la producción. . Estar fue un gran gesto de Ángel. Él es muy callado, pero tiene un corazón enorme y le agradezco haberme dado trabajo en una situación especial. . . . Estoy muy contenta, muy cómoda y ojalá me pueda quedar, expresó en pasapalabra. . . Acto seguido, Iván de Pineda le comentó que estaba muy picante en su silla y ella respondió. . . . Tengo que reemplazar a Yanina, si no estoy picante. Tengo que ponerle chimichurri y pimienta. Todo junto. . . . Pero la Torre, quien está de vacaciones, le marcó la cancha a Fernández, bueno. No me llega ni a los talones. . 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 La rubia no tuvo piedad al enfrentarse con una de sus colegas de Los Ángeles de la mañana. Entérate de qué pasó. . . . No caben dudas de que Yanina La Torre es una de las figuras de la televisión más picantes que puede haber. . 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 Luego de ser desvinculada de Involucrados. El ciclo de América Televisión conducido por Mariano Yudica y Pia Shaw, en donde se desempeñaba como panelista. Estar fue un gran gesto de Ángel. Él es muy callado, pero tiene un corazón enorme y le agradezco haberme dado trabajo en una situación especial, comentó Fernández. El ciclo de América Televisión. El ciclo de América Televisión. Pero la Torre, no se quedó callada al escuchar estas declaraciones de la modelo, y no tuvo piedad al contestarle lo que piensa al respecto. ¿Qué pasa si la Torre no llega ni a los talones? Además, lanzó muy sincera a través de su cuenta oficial de Twitter, como respuesta a una noticia subida en donde se contaba lo que Cintia había expresado. Luego, redobló la apuesta, no me hago cargo de esto. Soy irreemplazable, reiteró la polémica. ¿Qué pasa si la Torre no llega ni a los talones? Arde Troya. ¿Cintia deberá irse si vuelve la Torre? Ardero. An evena la Torre. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.